Muy buenas, bienvenidos a un vídeo extremadamente especial en el rincón de Giorgio y digo esto con todas las letras es especial porque regreso después de muchos meses a los rituales es especial porque estoy en un sitio alejado de todo, las Maldivas y finalmente porque estoy grabando este vídeo en 360 lo que significa que podéis ver absolutamente todo lo que sucede a mi alrededor si estáis viendo el vídeo en algún móvil simplemente moviéndolo con el giroscopio podréis observar las diferentes partes de la escena, también con el dedo y si lo estáis viendo en el PC pues con el ratón vais moviendo y podréis observar todo ¿Y por qué lo grabo así? Porque creo que al ser un ritual, al ser algo terrorífico, al ser algo de tensión mola que podáis estar observando absolutamente todo lo que sucede porque ya sé que vosotros sois mucho, mucho, mucho de ver detalles, de escuchar historias raras de analizar que si se mueve una cortina, se mueve una pestaña pues lo podréis ver todo quiero enseñaros algo primero y es esto a ver si se ve bien, sí la luna llena parte indispensable y fundamental de este ritual nos hemos hecho amigos, iba a decir, bueno amigos, conocidos, lo típico, ¿no? que bueno, entablas a veces relaciones con gente, con un nativo de Maldivas y hablando a lo que me dedicaba yo, el mundo que me gustaba que me gusta mucho el misterio, que hago muchos vídeos pues de asesinos, de tema fantasmagórico me dijo que él, eh, hacía un ritual de pequeño, se lo contó su abuela él y sus amigos y, bueno, nos contó a mí, a mi pareja cómo era el ritual y me dije, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo aquí mismo es el ritual de Ran Namari un demonio marino que vais a quedaros alucinados vamos a pasar ahora a la zona del ritual que ya os aviso que está muchísimo más oscura y os cuento, aquí tengo lo que me apuntó del ritual mucha tensión, eh espero que estéis preparados para esto va a estar muy oscuro muy, 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 muy oscuro ¿de acuerdo? no es por un tema de que me guste haceros sufrir o me guste teneros con los ojos achinaditos sino porque creo que es mucho mejor darle este ambiente tenebroso terrorífico y al final esto es un espectáculo y mola mucho más aquí tengo los pasos uno a uno que se tienen que cumplir para hacer este ritual y os cuento un poquito de qué va, ¿no? la historia esta de Ran Namari Ran Namari es un diablo marino como no, en Maldivas casi toda la mitología folclore proviene del mar y es un diablo que que otorgaba poder riquezas más suerte en el amor beneficios a personas que daban a cambio una mujer virgen Ran Namari devoraba asesinaba a esas vírgenes por motivos que sólo él sabría y a cambio daba algo vamos a hacer un ritual de invocación de Ran Namari para eso necesito lo que está apuntado aquí que es básicamente que sea noche de luna llena primer paso cumplido estaréis viendo aquí en el suelo recuerdo 360 podéis verlo todo pero igualmente haré un poquito así para que sea más fácil estáis viendo que hay un círculo se tiene que hacer delante de un espejo un círculo con productos marinos en este caso hemos cogido arena de de la playa y también no sé si se verá eso a ver acercaré un poquito también hay elementos del mar como conchas etcétera todo natural todo lo hemos encontrado en la costa no hay aquí nada comprado lo único que está comprado sí que son las velas eran necesarias no pero le dan un toquecito que es espectacular por lo tanto las velas son simplemente de adorno pero coño vamos a asustarnos un poco ¿qué más? me tengo yo que meter aquí en medio de este círculo de invocación delante de un espejo que es donde en teoría va a aparecerse pues este ser y tengo que repetir su nombre siete veces en absoluta concentración seriedad y en teoría después de estas siete veces al cabo de poco va a aparecerse o no depende de si está de humor el demonio y veremos la interacción ya sabéis que yo hago los rituales de forma realista ¿qué significa esto? que no va a pasar absolutamente nada yo no creo en los espíritus me gusta mucho el tema pero no creo en ninguna cosa de estas pero bueno lo vamos a hacer para desmitificar uno más yo he hecho la ouija solo he hecho mil historias nunca me ha pasado nada en el parador de cardona que estuvisteis analizando siete mil veces lo que pasaba vosotros decís que se movió una historia extraña la cortina no sé qué yo no vi nada mi pareja es un poco más sensible y en principio tampoco lo que pasa es que le habéis comido la cabeza que ahora ya tiene dudas pero bueno luego es muy importante y nos ha puesto aquí que no terminemos el ritual antes de tiempo para terminar el ritual yo tengo que decir en el idioma de Maldivas que es el mismo de Sri Lanka tengo que decir perdón Rannamari y adiós y luego yo puedo abandonar el círculo ya veremos lo que hago cuando se acerque el momento lo primero que voy a hacer ahora ya es colocarme en el círculo lo estáis viendo estoy en el círculo delante del espejo tengo aquí mi chuletita sobre todo para que no se me queme sobre todo para el tema de pedirle perdón por molestarlo y del adiós pero vamos a comenzar ya con el ritual de invocación de Rannamari el ritual de Maldivas en Maldivas esto no se ve todos los días fijaos que rima tan bonita he hecho a partir de ahora me pongo serio ok y vamos a ello venga voy a concentrarme como siempre yo me lo tomo en serio estas cosas crea o no en ellas venga Rannamari 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 no digo nada porque estoy esperando como siempre, después de hacer la invocación para ver si sucede algo se ha escuchado un ruido que provenía de ahí no sé si escucháis tampoco tengo muy claro cómo funciona el micro de esta cámara 360, de esta GoPro pero en teoría es envolvente o sea, vais a escuchar todo tal y como de dónde proviene, ¿no? provenía de ahí lo que sí que es verdad y esto es pura sugestión, no tengo ninguna duda de que al al decir las palabras aquí mismo, ya lo habéis visto está el océano, el océano Índico y he escuchado más fuerte quizás porque me he callado, ¿no? es lo más evidente pero bueno, es verdad, he escuchado más fuerte el oleaje esto es un demonio marino la sugestión, creo que os quiero muy claro, la sugestión provoca estas cosas sí que es cierto que he escuchado un ruido y esto sí que yo mismo lo reconozco, ya sé que a veces me niego a creer en estas cosas, pero aquí sí que reconozco que se ha escuchado un ruido pero pueden ser 1500 cosas ahora no ha pasado nada de hecho lo que me encanta también que no he comentado es que hay dos espejos o sea, tenemos el espejo este vosotros lo estáis viendo el otro, yo no lo estoy viendo bueno, veo una parte tan solo tenéis este otro espejo y creo que, bueno, es una cosa maravillosa también está el propio reflejo incluso de todo, las vidrieras de la ducha si veis algo os doy permiso para analizar este vídeo para estar atentamente observando no pasa nada, no hay ningún problema podéis analizar y requetabilizar aquí no hay ningún truco, no hay ninguna historia y no va a suceder nada, me lo digo para que tengáis todo clarísimo ahora en teoría tendría que pedir disculpas por la molestia y decir adiós e irme, ¿no? pero quiero probar lo peor porque siempre que hago un ritual intento hacerlo una vez primero serio y luego lo peor posible porque quiero provocar a esa, en teoría ser o bestialidad o demonio o lo que haya para que aparezca para que de una vez por todas alguna vez en la vida suceda algo por lo tanto no tan solo no voy a pedir perdón ni voy a decir adiós sino que voy a romper el círculo y lo vais a ver lo voy a romper estoy paranoias ya, ¿eh? lo voy a romper para ver si sucede algo usted es leccionado como tarde no quiero que os siente una paranoia ¿vale? que sois muy de paranoias mi pareja está en en la villa lo que pasa es que a ella no le mola nada este rollo no le gusta la vocación y tal también quería hacerlo solo y en teoría está en el comedor durmiendo que no hubiera venido yo que sé porque se ha escuchado un ruido pero también puede ser y eso por favor es que hace bueno ahora lo ha hecho ¿veis? hace un poquito de de ruido de la humedad no nos montamos películas pero sí que es cierto que estos putos rituales aunque yo no creo en ellos cada vez que los hago sobre todo cuando voy a provocar porque al final lo que estoy yo haciendo aquí es provocar pues te causa una cierta inquietud y es normal y es lógico y es sugestión y por eso mismo el 99,9% de casos paranormales es pura sugestión que luego lo tengáis muy claro si no digo 100% porque mira no me atrevo pero diría que el 100% vale igualmente voy a decir lo que me dijo mi conocido que es la despedida ya que lo hago lo hago todo con esta provocación que tengo que decir ahora es Hidhamahuri Ragnamari Dagnir lo siento si me ha costado un poco pero la letra suya no es que sea espectacular bueno la mía es horrorosa pero en teoría en teoría podría salir ahora del círculo que no voy a irme muy lejos porque aquí está un poquito más la luz y ya está vamos a esperar un momentito en silencio me he pegado un par de sustos una de ahí una de allá yo creo que podemos dar por concluido esto voy a ir por eso a la luz bueno no me quedo aquí me quedo aquí mira que te digo porque prefiero terminar aquí por si hubiera cualquier cosa pues ya estoy aquí voy a venir un poco a la luz para que tengáis algo de cara lo dicho queda esto siempre libre de la interpretación me encanta hacer rituales es algo que disfruta hay gente que me pregunta ¿por qué haces rituales si tú no crees en ellos y te ríes incluso a veces de ellos? porque primero me gusta mucho la cultura folclórica todo lo que es la mitología ya sea la mitología clásica como podríamos entender como la mitología pues más moderna soy un aficionado absoluto de esta temática entonces a mí me gusta hacer estas cosas es cierto que yo no pienso que me vaya a parecer aquí un demonio marino pero me gusta porque de alguna forma me siento un poco en comunión con esa gente que sí que creía en esas historias o que cree en esas historias y que al final no deja de ser esto cultura popular inconsciente colectivo de la humanidad espero que os haya gustado espero que hayáis pasado un rato entretenido creo que lo de 360 en este tipo de eventos es maravilloso porque vamos da un da un toque súper inmersivo espero que os haya gustado tengo ganas de hacer más rituales y más cosas fantasmagóricas con esta cámara 360 por lo tanto si queréis que haga más historias tengo una pensada yendo a un sitio muy chungo y grabar con 360 pero quiero que deis muchos likes quiero que apoyéis muchísimo este vídeo cuando digo muchísimo es muchísimo si llego a 150.000 likes entre 150 y 200.000 likes con este vídeo me pensaré de hacer en breves una visita con esta cámara 360 a un sitio muy chungo y hacer algo ahí jugándomela como siempre ya sabéis que jugándomela entre comillas porque dudo mucho que pase algo ha sido un auténtico placer soy Jordi Wilde he vuelto estoy aquí de nuevo con los vídeos disfrutando The Wild Project y El Rincón de Giorgio y espero que vosotros me disfrutéis a mí un besazo a roquear siempre y si pasa algo lo comunicaré que no creo adiós y el Rincón de Giorgio y el Rincón de Giorgio